Esta noche, millones de niños dejarán dentro de sus zapatos o bien, acudirán al correo para dejar la carta que año con año escriben para los reyes magos, en donde plasman lo que más anhelan para llenarse de alegría al encontrar los obsequios durante la mañana del 7 de enero. Sin embargo, no todos los pequeños tienen deseos de juguetes o sorpresas, ya que en algunos casos las peticiones de los niños dejan sorprendido a más de una persona, como sucedió recientemente con lo que solicitó uno a los reyes magos, pues su deseo fue en extremo polémico y provocó su viralización en redes sociales. En España, quizá de forma humorística el menor de edad sorprendió a muchos al desear que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, muera. Lo anterior se puede ver a través de un vídeo que circula en Internet con una duración de 57 segundos. El niño que es llamado Adolfito, hace la sorprendente petición, que dejó sin palabras a los cibernautas, ya que su expresión no ha caído nada bien entre los usuarios, e incluso se pidió que el vídeo, publicado en la cuenta oficial de Twitter del Partido Popular fuera retirado. El arroba popular ha borrado el vídeo que subió a su cuenta oficial en el que mostraba a un niño deseándole la muerte al presidente del gobierno, pero os lo dejo aquí. Este es el nivel democrático y moral del principal partido de la oposición, desear la muerte del presidente. El vídeo fue compartido el 3 de diciembre por el youtuber Ignacio de la Puerta, en donde el menor le dice a los tres reyes magos que se ha llevado a cantantes y actores favoritos, y termina el escrito diciendo que su presidente favorito es Pedro Sánchez como pidiendo que también se lo llevara a él. Esta petición se ha vuelto viral no solo en España ya que muchas personas han tenido diversas opiniones al respecto, unas indignadas por considerarlo muy grave y otros simplemente lo tomar de manera de una simple broma, de acuerdo con el debate. Con información de Radio Fórmula, el debate y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.